Mimosas ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, que el principio se me gusta, pero después no me gusta Mimosas Hola bebecitas, miren lo que tengo por acá, nada más Y es que Hugo Boss inaugura su tienda online este viernes 14 Y vamos a estar ahí y ustedes tienen que estar conmigo, no se lo pueden perder Claro ¿Qué le van a regalar a mi hermana de cumpleaños? Mimosas ¿Solo eso? Sí Aranza, ¿me puedes explicar qué haces en la oscuridad? Evitando fotos No ¡Gracias! Gracias. Gracias.